En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Guillermo. Patricia Roisinblit y José Pérez eran jóvenes, tenían 25 años. En junio del 77 nacía su primera hija, Mariana Eva. 15 meses después, la familia entera era secuestrada. La niña fue dejada con sus abuelos paternos, Patricia. Estaba embarazada de 8 meses. La pareja fue encerrada en una casa del Gran Buenos Aires y finalmente, Patricia fue trasladada a la ESMA. Allí, el 15 de noviembre de 1978, dio a luz un varón. Sus padres permanecen desaparecidos. El bebé fue apropiado. Saber cómo fue, cómo fue que sucedió, qué sueños tenían tus padres para vos, cuáles eran los ideales que luchaban, cómo te querían poner. No veo nada más beneficioso que saber tu verdadero origen y vivir en la verdad. Abril de 2000, Abuelas recibe una denuncia anónima. Un agente civil de la Fuerza Aérea habría inscripto al bebé como hijo propio. El joven es ubicado por las abuelas y contactado por su hermana biológica. Me entrega la carta con un libro, adentro de un libro. Aparece una foto de mi papá y de mi mamá. Pero la foto de mi papá en ese momento lo que me impactó era que era una foto mía en blanco y negro. Guillermo acepta efectuarse el análisis de ADN. El 2 de junio, Abuelas recibe el resultado. Es el hijo de Patricia y José. Guillermo Rodolfo Fernando Pérez Roisinblit. El enterarme que iba a tener un hijo me hizo sentir mucho más la ausencia de mis padres. Yo no puedo evitar mirar a mi hijo, y más con el parecido que tiene él conmigo cuando yo era chiquito e imaginarme que soy yo. Muchas veces yo abrazo a mi hijo con la misma intensidad, con el mismo amor, con lo que a mí me gustaría que me hubiera abrazado de mi papá. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. Gracias por ver el video.